Historias de toda pasión que todos los jueves presentamos, en este caso la del camerunés Daniel Combi. Un camerunés que juega en el ascenso y que tiene una historia muy particular porque llegó con el sueño de probarse en River, pero lo engañaron. Terminó jugando en varios clubes del ascenso, pero también estudiando y recibiéndose de técnico químico. Una historia impresionante de superación que compartimos aquí. La historia de toda pasión. Tiene también Daniel Combi una novia argentina. Una novia argentina y lo va a contar acá. La oportunidad, conociendo un representante argentino que tenía un contacto con uno camerunés y que nos contó del proyecto para venir acá y bueno, tomamos la decisión y vine para acá. La idea del proyecto era prepararme y llevarme arriba al club de primera, como suele hacer con todos los chicos que están preparando una carrera. Pero bueno, no se dio, no se dio y bueno, la persona que me había traído no quería hacerme nada. Y me informó mediante el dueño de la pensión que no iba a seguir más. Las cosas no iban bien, pero a la vez se me iba abriendo otras puertas. Ya había hecho mis papeles para estudiar. Me dio más fuerza y la familia argentina ya me habían recibido bien. Me sentía más contenido. Mis amigos, los chicos que venía conociendo de Camerún que estaban acá, que también me iban conteniendo. Mi familia me apoyaba. Y bueno, apostamos que era un país para desarrollarse. Me recibí técnico químico en la técnica 27, de ahí de voto. Y bueno, fueron tres años porque entré en cuarto, terminé hasta sexto. Y paso muy lindo. Acá en Argentina se vive mucho de fútbol. Jugás el contrario, a veces te apoyan, a veces te insultan, pero es el, como se suele decir, el folclore del fútbol. Los compañeros me apoyan, el cuerpo técnico también. O sea, yo soy uno más del grupo, no hay ninguna diferencia. ¿Te pusieron algún apodo? Eh, uh, sí. Sí, el técnico me dice negro, black y ahora tormenta. ¿Tormenta? Tormenta, así que últimamente me está diciendo tormenta. No sé, pero bueno, vamos a ver con qué nombre termina llamándome. Mi novia la conocí por medio de un amigo que me pasó el contrato. Ya me venía hablando ella. Y bueno, mediante los mensajes, textos, trataba de hablar con ella. Era difícil, era difícil. Ella también me corregía para hablar, para escribir. Y bueno, me entendía. Empezamos a unirnos en esa idea de indumentaria. A ella le gusta, a mí me gusta la indumentaria. Y bueno, fuimos creciendo. Tenemos una página. De a poquito vamos creciendo porque es un negocio difícil. Pero bueno, con el día al día nos llevó a estar un poquito más arriba con eso. Acá tengo una hermana que está hace un año y medio. Que yo la hice venir para que pueda desarrollarse de ella también más grande que yo. Ella está trabajando. Y bueno, la idea es, si Dios quiere, traemos a los otros también que se puedan instalar acá y poder llevar su vida adelante. O mis viejos. Pero bueno, vamos día a paso y vemos si voy con mi novia visitada o si alguien más puede venir. Así seguimos con el proyecto. ¡Gracias!